que tal amigos de atomics bienvenidos a un nuevo gameplay bienvenidos a una nueva entrega que acá se veía turbo 3D, acá ya te empezaba a doler la cabeza con ese intro de Mercury Steam bienvenidos a una nueva entrega de nuestra serie para revisar la historia del fantástico, del fabuloso 3DS después de que iniciéramos con Super Mario 3D Land, es momento de un juego muy polémico que tiene muy dividido a los fans, pero que acá venimos a defender les habla Def amigos y si el día de hoy les presentamos Castlevania Lords of Shadow, Mirror of Fate esta entrega completamente desarrollada para el 3DS de la cual hay muchísimo, muchísimo de que hablar para todo esto me acompaña a quien ya conocieron justo en el video pasado de 3DS y quien va a estar en los controles, mi querido Emilio, ¿cómo estás un tiempo? ¿Qué onda Defa? Muy bien, pues emocionado de platicar de este juego y realmente conocer un poco más de su historia Sí, oye, pues si quieres vamos comenzando amigo, que vamos a iniciar un nuevo file, ¿verdad? Sí, sí, ya borré aquí uno que tenía Sí, vamos a ver las cinemáticas fabulosas Oye, que la presentación de este juego es súper, súper impresionante creo que, fíjate, creo que me atrevería a ponerlo o no sé tú, a ver si compartes conmigo o no me atrevería a ponerlo como uno de los juegos de 3DS más impresionantes tanto en la parte gráfica como en el efecto 3D, ¿no? o sea, en cómo ocupa el 3D del 3DS Sí, definitivamente es una locura y fíjate que yo creo que por ahí leí que es de los... me parece el segundo juego de Castlevania en usar esto como del 2.5D Ajá, sí, porque... ¿Cuál habrá sido alguno de los de Play 2? ¿O cuál habrá sido el primero? No, técnicamente... No, 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 ¿qué estoy diciendo? Deben de referirse al remake de... de Round of Blood a Dracula X Chronicles de PSP Sí, creo que se refiere a ese Sí, sí, sí Que por ahí ya tenemos video precisamente precioso remake de ese... Pues, no sé, para ti... Muchos dicen que es el mejor Castlevania 2D O sea, de los Castlevania clásicos pues Pre-Symphony of the Night Round of Blood, pero no sé Yo estoy entre ese... Entre Castlevania 4 y entre... Si me apuras, este... Drácula's Course Para mí Drácula's Course es súper especial No sé... ¿Tú cuál es tu favorito? Pre-Symphony of the Night Pres-Symphony yo creo que Super Castlevania 4 Sí, ¿verdad? Creo que sí Lo entiendo perfecto Creo que estás en 3, 2, 3 No sé, déjenos ahí en los comentarios La naca súper épica ¿No? ¿Veías esto en la pantalla de un 3DS? Sí No, no mames Y te digo que el efecto 3D Desde que inicia el intro este El splash screen de Mercury Steam Es súper, súper Mega impresionante, ¿no? Que acá ya empezó Estamos con Gabriel Belmont Que ahorita creo que estaría bien Hablar un poquito de la historia De este juego en específico Pero bueno Juego lanzado, amigos Originalmente en marzo de 2013 Ya tenía por ahí un par de años El 3DS en el mercado Es este año, ¿no? Del que platicábamos justo en la En el video de 3D Land Que es como 2013 es como el año clave, ¿no? Para el 3DS, ¿no, Emilio? Sí, definitivamente Y yo creo que también Un año increíble para toda la industria, ¿no? Sí, sí Fue un año bastante Bastante especial, ¿no? Y aquí vemos a Gabriel Belmont Que podríamos decir Es Uno de los cuatro Es que técnicamente son cuatro, ¿no? Son cuatro personajes Los que controlamos en este juego Sí Que es Gabriel Belmont Este Simon Belmont Trevor Belmont Y Alucard ¿No? En específico Entonces Podríamos decir que son Cuatro personajes En realidad Gabriel Belmont Nada más lo controlamos En esto En lo que es el prólogo del juego Los otros tres Si son personajes Como que se desarrollan Y acá A ver, cuéntame, Emilio Porque acá ya estamos empezando A ver un poquito de De las mecánicas, ¿no? En específico del juego Que, pues Las toma precisamente De su antecesor Que fue el primer Castlevania Lords of Shadows ¿No? A ver, cuéntanos un poquito De por dónde va la cosa En tema de gameplay Sí Fíjate que Yo recuerdo Ver entrevistas Y Y a los directores De Lords of Shadows Les decían que su juego Era un clon de God of War No sé si te acuerdas de eso Sí Es que sí, güey Es que El combate está súper parecido La verdad Turbo inspirado Turbo inspirado Inclusive este juego Cuando lo juegas ¿No? Y cuando empiezas a tirar golpes Se siente como los O sea, como mover las Blades of Chaos De Kratos ¿No? O sea, totalmente Pero Y justo va por ese lado ¿No? Que este juego En realidad Es más Hack and Slash ¿No? Hack and Slash Hack and Slash Que Que cualquier otra forma De las que tenía Castlevania Pero a ver Acá Acá nos están enseñando ¿No? Que tienes un ataque fuerte Y uno débil Y esto yo Esto yo lo veo como Los Glory Kills de Doom No sé tú Cómo veas Eso Eh Sí Pero no Eso no es después No Estos Estos que se ponen Como estoneados Y que los puedes jalar Y hacer todo eso Sí, sí, sí Pero los Glory Kills Este No, no, no ¿En qué Doom nacen? No me acuerdo No, no, no O sea Me parece que Como Doom 2016 ¿Sabes? O algo así Sí, es Doom 2016 Sí, todavía faltaban Tres años Pero tú los comparabas ¿No? Dices que es algo parecido Sí, sí Se siente algo similar Y que después Precisamente amigos Vemos súper replicada Esta mecánica En Metroid En Samus Return ¿No? Creo que Evidentemente En algún momento Vamos a Vamos a revisar En esta serie Y que como el título Del video Ahí lo pueden ver amigos Este juego en específico Y aquí vamos a comenzar La defensa de este juego En específico Fundamenta los cimientos Las bases Para lo que terminaría siendo El Metroid 2D moderno ¿No? En específico O sea Sakamoto Yoshio Sakamoto El productor de Metroid Gracias a este juego Se acerca a Mercury Steam Para seguir con este Más bien para el futuro De lo que iba a ser Repito Tanto Samus Return Como después Metroid Dress Y ahorita lo van a ver Y si nunca jugaron Mirror of Fate Y si jugaron Los nuevos Estos Metroid Que les menciono Van a seguir encontrando A lo largo de este video Un chorro de similitudes ¿No? Porque Pues justamente De esta De muchas de las ideas Que nacen con este juego Parten ¿No? Estos Metroid En específico Si de acuerdo Y aquí se siente Luego luego En la intro Que te enseñan A hacer el parry Que después en 2017 Veríamos en Samus Returns Y pues posteriormente En Dread ¿No? Si Si no Por eso es tan Tan importante Y no solo por eso amigos El juego Mirror of Fate En realidad es muy Pero muy buen juego Creo que Y creo que aquí Estaría interesante Empezar a hablar Emilia un poquito De que pasó Justo cuando salen Las reseñas De este juego Porque Y mira Lo voy a poner Súper entre comillas Porque si lo revisas En Metacritic Están setenta y tantos Creo que está Hasta en verde El cuadro de Mirror of Fate Pero se le forma Una fama Muy pero Turbo negativa Principalmente Por lo que Colin Moliardi Reseña en IGN En su momento Ves que Colin Es este Es este crítico Un poquito Apasionado Por así decirlo Un poquito Extremista Por momentos Luego con sus críticas Y en ese momento Él cuando estaba en IGN Le pone cuatro Al juego Cuatro Y esto evidentemente Se esparce como fuego Y le genera Un aura Súper 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 Negativa Y muy muy En contra Súper En contra Al juego ¿Tú cómo viviste Ese momento Emilio? Porque para mí Si fue Fue súper Shockeante Porque veníamos Precisamente De Lords of Shadow De Xbox 360 Y Play 3 De 2010 Que causó Su polémica Y todo eso Pero fue un juego Bien recibido Y todavía Mucha de la prensa Le siguió el juego A IGN Se siguió Con esa postura Entonces ¿Tú cómo viviste Todo ese asunto? Fíjate que Yo en esa época Más que jugar Los Lords of Shadow De 360 y Play 3 Yo estaba jugando Pues Order of Ecclesia De 10 Y todo Entonces Como yo no jugué Esos Brincar a este Si fue muy diferente ¿No? O sea Ya no tenemos El trabajo De Igarashi Y Y realmente Si fue algo Como muy diferente Para mí Pero Yo no lo vi Como algo Negativo Pero Si era bien impactante Esto de De Colin Porque fíjate que Yo veía varias De sus reseñas Sobre todo De juegos de Vita Por ahí del 2012 2013 Y también Si yo reseñaba mucho A Playstation Ajá También acribuyó Así varios juegos de Vita Que a mí me gustaban bastante Entonces Como que No tomé su opinión Así al Al 100% Si Fue todo Fue todo Un suceso Ahora Ustedes se preguntarán ¿Por qué? ¿Por qué C4? ¿Por qué tanto enojo? ¿Por qué esta fama A veces tan negativa Que tiene Mirror of Fate? ¿No? También acá Alguien me ponía No sé quién lo habrá reseñado En Atomics En aquel momento Pero alguien me ponía Por ahí en Twitter ¿No? Cuando yo empezaba a compartir Lo genial que me parecía El juego Me ponían que aquí en Atomics También lo demolieron No sé si se dejaron llevar También por este Por este asunto Que les Que les comento Pero Ustedes dirán ¿Qué es lo que no gustó? Creo que mucha gente Tú Emilio Estaba esperando Un Symphony of the Night 2 Y creo que también Estaban esperando Un juego Que siguiera justo La línea de los Castlevania de 10 Que La neta es que Son fantásticos Los 3 de 10 Son muy pero muy buenos O sea no hay a cual Irle Bueno Order of Ecclesia Creo que definitivamente Es el mejor Pero tanto Dawn of Sorrow Como Portrait of Ruined Son también fantásticos Y este juego En específico Amigos Si tiene tintes De Metroidvania Y no sé tú Emilio Pero No sé si echarlo En esa bolsa De Metroidvanias O sea Creo que Pues más bien Sigue más Es la línea De Lords of Shadow Que es este juego De aventura lineal Que precisamente Un Metroidvania Como tal ¿No? Si Yo creo que Uno de los mayores Este Disgustos de la gente Fue que Era un juego Como más de Exploración de acción Y más que Algo que te incitara A hacer backtracking ¿No? Ajá Tiene poqu... Si tiene El juego si tiene Backtracking Y si tiene este asunto De Ah no puedes abrir Esta puerta Porque todavía no tienes Cierta habilidad ¿Si? Si Miren O sea Vean esa escena Vean esa escena Perrísima No gráficamente Es hermosísimo Este juego Es mega impresionante Seguirlo viendo En la pantalla Del 3DS Y además Corre muy bien ¿No? El juego A sus 30 cuadros Ahí Bastante sólidos Corre muy bien Y algo que me fascina Del juego Precisamente Es su ambientación ¿No? Creo que Creo que si se respira Un aire muy Castelbañosco Ya moderno ¿No? Ya tal vez más cercano A lo que vimos En la serie de Netflix Que digo Todavía faltaba ¿No? Para la serie de Netflix En este entonces Pero Va más por esa línea Y precisamente Creo que Lords of Shadow Como saga Como franquicia Pues siempre se trató De eso ¿No? También Emilio O sea De este reboot De esta modernización Del propio Castelvania ¿No? Recordemos El propio El primer Lords of Shadow También a cargo De Mercury Steam Ahí con apoyo De Kojima Productions ¿No? ¿Qué tal? Justo Como que dicen No podemos hacer Un Castelvania 3D Sin Como repensar Toda la fórmula Del juego Porque Los ejemplos Que tuvimos De los Castelvania 3D En Play 2 Pues también Tienen resultados Ahí este No tan No tan sólidos ¿No? Sí Y fíjate que Este juego Me gusta O sea Definitivamente No es tan Mi top De De Castelvanias favoritos Es bueno Pero Yo lo siento Muy vertical En comparación Con otros juegos No sé si Ahorita que lo jugaste Recientemente Lo notaste O sea Como que En los Castelvania Original Era como brincar De plataforma a plataforma Y aquí es como Escala una torre ¿Sabes? O cosas así Sí Y O sea Sí definitivamente El diseño de niveles Es muy bueno Fíjense A pesar de De en realidad No ser un metroidvania Como tal El diseño de niveles Es bastante Bastante bueno Y el juego Fíjense que Tiene Y no Y te sugiere Todo el castelvanias O todo el metroidvanisco Porque ahorita Como estamos viendo Como pueden ver Ahorita que ya Podríamos decir Arrancó el juego En forma Acá pues Lo primero que hacen Es ponerte en la pantalla De abajo un mapa Que qué es O sea Ese mapa de cuadritos Que es Pues un metroidvania ¿No? O sea Entonces Creo que fue Un mensaje difuso Al final El que da el juego Y es lo que termina Molestando A toda la gente Que en su momento Detestó este juego Cuando creo yo Para nada Se merecía justo Todo ese odio Que recibe Y precisamente Lo que decía Emilio De cómo está diseñado Creo que No sé Creo que Podríamos decir Que es medio una mezcla ¿No Emilio? Entre justo La visión Más clásica Lineal De los Castelvania Presimphony of the night Con Tintes de metroidvania Con Justo estos sabores Y estas formas Más del hack and slash Y de la fórmula moderna De De Castelvania ¿No? Sí O sea Creo que así Podríamos describir A Mirror of Fate Sí Definitivamente Yo creo que es una Una buena mezcla Sí Y que toma Todos estos Todos estos Tintes Hablando un poquito De la historia De la historia Del juego en específico De lo que nos relata Pues es una secuela De Lords of Shadow De Castelvania Lords of Shadow De 2010 ¿No? Este juego Vean la presentación O sea Lo cuidado que está ¿No? Lo cinemática Que llega a ser Es un juego Al que se ve Que se le imprimió Muchísimo cariño Y no me imagino Lo difícil Que fue para Para José Luis Márquez Quien es el director De este juego Quien también dirige Por ahí Pues los otros Dos Metroids De él es Metroid Dread En específico Es que esto está También está Super God of War ¿No? Toda Está inspiradísimo En En God of War Pero Te decía que No me imagino Lo difícil Que ha de haber sido Porque se ve Que es un juego Hecho con cariño ¿Sabes? No se ve No se ve Como un producto Como hecho a la fuerza O que nada más Quería colgarse Del nombre de Castelvania O sea Un cash grabber ¿No? O algo así Que nada más Quería colgarse Del nombre de Castelvania Para hacer dinero O lo que fuera La neta es que no Se ve un juego Hecho con cariño Entonces digo No se lo complicado Que ha de haber sido Para José Luis Márquez Y todo el equipo De Mercury Team En su momento Ver todo el odio Que recibió el juego No han de haber dicho Pues que pedo O sea Que traen estos ¿No? O sea Como es que estamos Haciendo un juego Tan bien diseñado En cada una de sus partes Y porque no es Symphony of the Night 2 Ya le ponen 4 ¿No? Sí Y fíjate Ya me están diciendo Que no tengo el rapel Y que pues busco Otra alternativa Otra alternativa Que No Y acá tal vez Se empezaron a quejar Porque pues Toda alternativa Que es pues Güey Jala para la izquierda Y ya ¿No? Y eventualmente Vas a encontrar Entonces En su forma Como metroidvania Si es como muy simple ¿No? Si es como que No aporta demasiado Y por eso les digo Que en realidad Se termina sintiendo Como este Esta mezcla Entre el Castlevania Clásico Presimphony of the Night Y Lo que es La era de metroidvania Por ahí me topé Con un dato Emilio No sé si tú Lo encontraste también Que dice que Primero se hizo Este juego En realidad Como una versión HD Y después se adaptó Para el 3DS Pero Híjole güey No sé No me hace nada De sentido O sea Creo que Todo el juego Todas sus formas Todo como está Construido No sé O sea Se me hace un juego Que Al menos a mí Me da la impresión De que fue concebido Desde el primer segundo Para O sea Con el 3DS En mente ¿No? Si Está raro Ese dato No lo había escuchado Pero si como que No hace mucho sentido ¿No? Porque Realmente tú quieres Que todo el formato Venga Para aprovechar Ambas pantallas Y Evidentemente Pues El hacerlo en HD Pues No No tiene tanto sentido ¿No? O sea O sea Según esto ¿No? Era eso Desde que Primero lo hicieron En HD Después lo adaptaron Para el 3DS También importante Mencionar Amigos Que En octubre De ese mismo año De 2013 Se lanza La versión HD De este juego O sea Entonces Por un lado No tiene sentido Y por el otro Sí O sea En cuestión de meses Ya tenían lista Una versión HD Que precisamente Sale para Xbox 360 Y Play 3 Y que Fíjate Mucha gente Lo jugó ahí Mucha gente Le entró Le entró Le entró Y te aseguro Que ha de haber vendido Más ahí Que en 3DS No sé por qué Tengo esa impresión Sí Yo lo que encontré Es que Lords of Shadows Son de los juegos Más vendidos De la franquicia Así Definitivamente El 1 O sea Castlevania Lords of Shadows De 2010 Es el juego Más vendido De Castlevania Es el Castlevania Más vendido Ever O sea Fue un Trancasazo Porque es muy buen Juego Es muy buen Juego de acción No tiene elementos De Metroidvania Ese sí no Ese sí es Ese sí es Un God of War No La neta O sea Es un God of War Dentro de este nuevo Universo De Castlevania Que crea Que crea Mercury Steam Pero es un excelente juego A mí me gusta muchísimo El primer El primer este Lords of Shadows ¿A ti le gustó Emilio? ¿Le entraste? ¿O cómo estuvo tu historia Con ese juego? Fíjate que yo le entré A Mirror of Fate Sin haber jugado La precuela Entonces no sé exactamente O sea ¿No has jugado ¿No has jugado Lords of Shadows? No he jugado El primero No Ok El 2 sí es una mierda El 2 sí Este Sí güey Empezaron con unas ideas Bien raras Y sí como que Inclusive tiene falta de visión Y es algo que Probablemente sea el único juego De Mercury Steam Con ese problema Creo que si algo tienen Los juegos de estos españoles Es visión Creo que definitivamente Y al 2 justo A eso le falta muchísimo Como que no sabe bien A dónde va Y este juego en específico Mirror of Fate Justo lo criticaban Un poquito por eso Por Como que no se termina De decidir si es Un Castlevania lineal clásico O si es este Un Metroidvania Yo lo veo así Como Es una aventura En realidad lineal Es un juego de aventura En realidad De aventura acción En realidad lineal Que Tiene tintes Por ahí de Metroidvania Pero El que te presente En un Castlevania 2D Moderno Es como Como que resultaba Impensable que no fuera Metroidvania ¿No? Tal cual Si Estoy de acuerdo Y creo que Si es Metroidvania Pero muy poquito ¿No? O sea Ya después con Samus Returns Vemos como desde el primer mundo Hay 3, 4 puertas Que no puedes acceder Y aquí Y aquí lo único Que nos ha pasado En todos estos 20 minutos Que llevamos Pues ha sido lo del rappel ¿No? Que ha sido algo Muy pequeño Si Y O sea Y fíjense También es importante Mencionarlo Y ya lo platicaremos Muchísimo más a profundo Cuando revisemos Samus Returns Como Sakamoto Y Sakamoto Menciona este juego En varias entrevistas Que le preguntaron Oye ¿Por qué Mercury's Team? Por Mirror of Fate Así él dice Por Mirror of Fate Me pareció increíble Lo pusieron con Mirror of Fate Y por eso decidí Traerlos él Pero también queda claro Que seguramente Sakamoto y compañía Tenían como muy en cuenta Tenían muy en mente Como justamente Esa como falta De approach Que tenía Que tenía este Ah, ándale A la décima potencia En lo que fue Metroid Dread ¿No? Que Metroid Dread Pues ya Digo Ya lo hemos Lo hemos mencionado Hasta el cansancio Si ya es Esta tesis ¿No? De Mercury's Team De Cómo es que se interpreta El género ¿No? Inclusive dejando Muy muy por debajo A todos estos Cientos de intentos Miles de intentos Que hemos visto Del lado de los indies ¿No? Sí, de acuerdo Y por ahí leí que Digo, esto no sé Qué tan este Justificado no esté Pero por ahí leí que Bueno, si tú jugabas Los que se le vinieron Anteriores Pues podías como que Ir a cualquier lugar Y realmente No tener muchos Cutsings y demás Y O sea, algo como Muy interconectado Y que este pues no O sea Y lo entiendo Pero eso Eso deriva Evidentemente De que es un juego Pues mucho más lineal ¿No? Que Que se está basando En una historia Y Y no premia Tanto la exploración ¿No? Como de Los otros Castleveñas Que entrabas a un cuarto Y de repente Te surgió un cut Sino una pelea Con un jefe Que no esperabas ¿No? Aquí como que No existe tanto Ese Ámbito de sorpresa Los jefes están perrísimos De este juego Están bien perros Los jefes Las pegas con jefes Están bien chidas Y justo antes de seguir Ahorita Me encanta Cómo cambia el estilo De las O sea Las cinemáticas Cómo están en este Como cel shading ¿No? Con este Con estos strokes ¿No? Con estos contornos De los personajes Como súper súper gruesos Y que repito Se ven Lucen fantásticos En el En el Cómo se llama En la pantalla Del 3DS Y que le dan Un estilo Medio de anime ¿No? Emilio ¿No te sentías Que era medio Como que querían Hacerlo medio anime? Sí Yo sabes A qué relaciono Mucho este tipo De arte Que no sé Qué tan relevante Sea mi comentario Pero yo lo veo Parecido Como a lo que hacía Por ejemplo Borderlands O a Wolf Among Us O algo así Sí Que es este Es el shading Como que hace Medio Como que parecen Como de cartón ¿No? Es como de cartón Los personajes Como que le da Como mucha dureza A los modelos No sé bien Cómo explicarlo Como que le da Mucho volumen A los modelos De los De los personajes Entonces A mí me fascinan Güey Las de estas Y la historia Digo hablando Un poquito más De la historia La historia del juego Está bien chida ¿No? Porque pues te cuenta Este evento Que Trevor Belmont Va a intentar matar A Drácula Desaparece No puede regresar Y después va su hijo Simon A saber qué pasó A ver acá Ya te di uno De los primeros poderes ¿No Emilio? Para atravesar esto Todavía no Tengo que ir por el arriba Sí porque Lo que sucede Es que el juego Más bien te va dando Magias No también ítems Y armas Y como les decíamos Hay en realidad Son cuatro personajes Pero yo en realidad Digo que nada más son tres Que es repito Simon Trevor Y Alucard Y cada uno De estos tres ¿Cómo se llama? De estos tres personajes Como que tienen Su propio set De habilidades ¿No? Y lo que sucede Es que la historia Del juego Te la van contando Como que la historia De los Más bien De Simon Y de Alucard Al menos va ocurriendo Al mismo tiempo Y ya cuando pasas Que hace ahí Hace ahí bastante Hace ahí bastante sentido Y que Justo la Creo que Toda la saga De Lost of Shadow Era como Volver como muchísimo Más íntima La relación entre Los Belmont Y este Y Drácula ¿No? Y la familia de Drácula En específico Sí Parecía un juego Que quería como Alimentar un poco Del lore de la serie ¿No? Como hacerlo más Un poquito más clavado Y eso está padre De verdad Mira ahorita Ya te van a dar el poder ¿No? De la protección esta Ya me la dieron Para atravesar eso Nada más tengo ahorita Que Mira Ya me dieron la protección Que es esta Ajá Que lo que sucede Es que Justo esto es un escudo Que Lo que pasa es que Cada vez que le pegan Emilio ¿No? Cuando tiene activado Esta magia Lo que hace es que Se reduce precisamente Su barra de magia Que podemos ver Ahí arriba a la izquierda ¿No? Esta barra Moradita Sí Justo es la que La que se reduce Y así a lo largo del juego Te van dando Diferentes magias Y diferentes armas En específico En Horta Nada más Emilio Trae la clásica hacha ¿No? De De Castelvania ¿No? Que es ideal para Pues para Enemigos aéreos ¿No? Normalmente Así es Y ya esta magia ¿No? Después te dan otra Para que aumenta Tu ataque Y una bomba ¿No? Una bomba Después Alucard Tiene una como para Recuperarse salud Atravesando a los enemigos Pero en realidad Se sienten igual Los tres personajes O sea en cuanto a peso Y todo eso En realidad son medio Lo mismo Pero repito Tiene como este Diferente set de habilidades Y ahorita No sé si Emilio Si le puedes picar Allá la pantalla táctil Abajo a donde En el new En donde dice new Porque me gusta mucho Que Los accesorios Vete a los accesorios Me gusta mucho Que en cada En cada accesorio En cada magia Te sacan como Todo este texto De arriba Es como un este Como una pequeña historia Eso me encanta Sí está padre Ahí te indica un poquito De incluso Como que trata De Expander un poquito El lore Ahí te dice Por ejemplo Que el espíritu Del amor Y de su madre Por ejemplo Que le ayuda En el quest Y todo eso Entonces Está padre Y acá por ejemplo Te Es muy lineal Como platicábamos Entonces te dice Como que habilidades Vas a desbloquear En que nivel En específico O sea por ejemplo Aquí dice Que para este combo Necesito ser nivel 3 Para la guillotina Nivel 4 Entonces está padre Y creo que es un buen juego De entrada Es muy sencilla La progresión Es decir Tú vas subiendo de nivel Conforme vas ganando experiencia Eliminando enemigos Y con cada nivel Que subes Normalmente te dan Un nuevo Un nuevo movimiento Que tiene que ver Normalmente Con los dos Diferentes tipos De ataques Que tienes Con el látigo Que es Ataque ligero O ataque rápido Y ataque fuerte Entonces Por ahí va Por ahí va Ese asunto Y está padre Es sencillo Pero está Está bonito Es decir También no tiene tintes Tan fuertes de RPG Como si los te hubo Pues Symphony of the Night No Symphony of the Night Si alguien me dice Es un RPG Pues o sea No está tan alejado De la realidad No le decimos RPG A Symphony of the Night Porque es su propio género Pero Pues O sea No están tan alejados De la realidad Por cómo es que funcionaba Como videojuego en general Y cómo es que Miren acá Por ejemplo esta barrera Ven que no la podíamos atravesar Ahora Emilio Con la magia esta Que obtuvo De la protección Ya la puede atravesar Pero vean este efecto De esta como cascada De almas Está padrísimo Está perrísimo Me fascina Cómo se ve este juego Visualmente me parece Mega Mega impresionante Y también De cómo nace De cómo nace La inspiración Para el desarrollo De este juego Pues precisamente Era porque Al primer Lords of Shadow Se le criticó mucho Por la falta De exploración ¿No? Al primer Lords of Shadow Sí Pues es un God of War O sea Creo que Definitivamente O sea En su estructura Y en su forma No hay mejor manera De describirlo Que es un God of War De los God of War De la cuadrología original ¿No? O bueno Si metemos ahí Los de PSP Sexología Sí Yo creo que Es muy parecido A algo como Ascension Creo yo Al 4 en particular Sí Exactamente Y a mucha gente Repito A mí me encanta Lords of Shadow Pero a mucha gente Justo no le gustó Porque perdía este elemento De exploración De Castelvania Que sí es importante Pero Es que creo que Luego también Pasarnos de puristas No sé qué tan sano sea ¿Sabes Emilio? O sea Creo que Creo que también Está bien Que las cosas Caminen en diferentes direcciones También entiendo Que hay cosas Que pues No Sobre todo La fórmula Tan importante De Castelvania Pues Tal vez debió Haberse quedado Como estaba Y ya ¿No? No inventarse Nada nuevo Pero también Es como difícil Culpar a Konami De que haya intentado Justo este nuevo Approach Junto con Mercury Steam ¿No? Es que yo creo que Es importante Premiar la La creatividad En el medio ¿No? Porque si no Si solamente Se mantiene Una fórmula Pues evidentemente Los únicos cambios Que vamos a ver En la industria Pues son visuales ¿No? Y también creo que es padre Ver cambios De mecánicas De diseño Todo eso ¿No? Me mató el Merman ese Sí Innovación Innovación En más niveles ¿No? Más allá de lo técnico ¿No? Sí Pero pues siempre Hay una línea Como muy delgadita ¿No? O sea Creo que siempre Hay una línea Como Que deben de tener Mucho cuidado Porque también Hay que Hay que Hay que mencionarlo ¿No? Innovación No es sinónimo De calidad O sea Y justo Por eso Luego es tan loable Precisamente El tema De innovar Porque Estás tomando Un riesgo ¿No? Estás probando Cosas no probadas Tal cual Y que pues A mucha gente No le gustó Inclusive Dicen No es que eso No es Castelvania Y yo también Les diría Bueno Castelvania A lo largo De su historia También ha demostrado Ser bastantes cosas Creo que Fíjate Mira Creo que a mucha gente Se le olvida Precisamente La época de Castelvania En el Play 2 En específico Donde Precisamente Si hubo Si hubo Como estas Este Pues Como decirlo Experimentos De llevar la serie Precisamente Al 3D ¿No? Si Si estaba Un poquito Diferente Si Lo que se hizo Con Curse of Darkness O con Lament of Innocence O sea Pues también Díganme Si eso es Castelvania Para ustedes O mencionar El en mi opinión Si espantoso Castelvania 64 ¿No? O sea A mi Castelvania 64 Si se me hace feo Con F de foca ¿No? Si 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 Y fíjate Que creo que Ahorita que estamos Grabando Castelvania Creo que Es importante O es buen momento Para Pues Simplemente recordar Lo influyente Que es ¿No? Porque Cuando hablamos De Metroidvania Creo que Muchas veces Nos apegamos mucho A Metroid Que si es importantísimo Pero pues también Castelvania Es super importante Y Ya valiste Y No Llegué Se me acabó La magia Ajá Tenías que recargar La magia Si Es importantísimo Pero O sea Si No hasta un nivel De Metroid Pero Es que también El tema De Garashi Diciendo que No se inspiró En Super Metroid Para Symphony of the Night Es así de No mames señor O sea Obvio no O sea Obvio si te inspiraste En Super Metroid Para Symphony of the Night Symphony of the Night Vino a refinar Mucha de la propia Fórmula De De Super Metroid Al punto que Se ganó La mitad Del nombre Del género Eso me encanta Es muy bonita Esa historia Que se ganó La mitad Del nombre Del género Pero Pues si ¿No? Y como bien Es que creo que Fíjate Tienes que ir a recargar Magia Pero La cajeteaste otra vez Tenías que subir O sea Es hacia la izquierda Regresa Y arriba ¿No? Arriba Arriba Hay otra fuente Para recargar magia Y uno se anda perdiendo Tiene bastantes puzzles El juego Tiene varios puzzles Unos Bastante complejos Me acuerdo mucho Del de Del de los lásers Había uno de unos lásers Ahí bastante Complejo Y de una De unas manos Me acuerdo De unas manos Que tenías que ir subiendo Como cajas Sí Y pues no Tiene Tiene por ahí También su Su toque De puzzle Del juego Que me parece Me parece bien interesante ¿No? Por ese lado Todo ese asunto Pero si Entonces Pues repito O sea ¿No? Hay que Y como bien decía Emilio Sigue siendo influyente Al punto de que No Ya lo habíamos mencionado Pero esto Esto Todo esto Que estamos viendo Ahorita amigos Sin este juego En específico No existiría Nuestro amado Metroid Dread No tendríamos Metroid Dread Amigos Sin esto Creo que ya te alcanza Emilio La magia Para pasar a la derecha Sí Pero creo que tengo que Empujar este cuadrito ¿No? Ah sí Lo tenías que llevar Para allá Creo Sí Sí El otro día Que andaba jugando Sí Me acuerdo Que lo tuve que llevar Ajá Ok Este Sí Entonces por ese lado Muy muy importante ¿No? También este Este juego en específico Pero también ellos mencionan Que su principal inspiración Siguió siendo Super Castlevania 4 Fíjate Yo creo que es el favorito Ahí de tu amigo Este José Luis Sí Es que está padrísimo También Es que fue Fue O sea Y además es juego Prácticamente de lanzamiento De Y no me voy a lanzar Sube por magia Sube por magia Sí No 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 Regresate Regresate No Creo que por acá Se puede Sí No Tenías que traer el cuadro Para acá Y ahí había una fuente En medio Y Ya se me pasó Ahorita güey Es que Si me acuerdo Que acá está Está dando una voltota A lo güey Pues básicamente Perdón audiencia Perdón Este ¿Cómo se llama? Sí yo creo que Ha de ser su Castlevania favorito ¿No? Que pues fue un Un momento Súper importante A ver cuando le hacemos Video a Castlevania 4 Porque sí fue un momento Bien importante Fue casi De lanzamiento De Super Nintendo ¿No? Y que Mucha gente no lo ve Pero básicamente Es un remake De Castlevania 1 Castlevania 4 Es eso Es un remake De Castlevania 1 Que pues también Era un momento En el que La palabra remake Creo que ni existía ¿No? Básicamente no se usaba Y que tal vez Ya muchos desarrolladores Actualmente deberían De empezar a replantearse Justo si la siguen usando ¿No? Porque ves que cada vez Que sale uno Con ese título Algún fan se enoja Por algo que hicieron Sí Es que Creo que Incluso la propia industria Como que A veces Se confunde con el uso De la palabra ¿No? O sea yo creo que un remake Pues es algo como No sé Demon's Souls De Play 5 O lo que viene de Knights of the Old Republic Algo así ¿No? Sí Más que solo un simple remaster Faltan de Falta todavía Como formalizar Estos términos ¿No? Como que cada quien Tiene su propia interpretación Y su propia forma Como de ver las cosas Cuando debería de haber Como un término formal ¿No? Al respecto O sea Como urge ya una academia De gaming O algo por el estilo Para formalizar Justo todos estos términos ¿No? Pero bueno Hablan A ver A ver Ventas Ventas Este Fíjate que Me topé con un dato Que no sé si sea preciso Ahí en BD Charts Que se me hace que no está Tan preciso Porque se me hace como Difícil de creer De acuerdo con ese sitio En 3DS Este juego solo vendió 160 mil copias Yo no encontré El mismo dato En otra página ¿Te encontraste ese mismo dato? Pero en otra página Así que puede ser ¿Eh? Se me hace nada Wey 160 ¿A dónde brincaste? A un pozo ahí Sí No, no es nada Se me hace nada 160 mil copias Wey No creo que sí sean O sea, no sé Wey Se me hace O sea, después de todo Lo que vendió O no sé si el 4 De Colin Mollard Al final Termina provocando esto ¿Sabes? O sea, en una de esas Wey Sí Pero a mí se me hace raro Si este dato es real ¿Cómo les dieron El dinero Para hacer Samus Returns? O sea No porque No tuviera Futuro Pero porque Tal vez no Se encontraría en un gran momento El estudio No sé No, pero creo que No No, no, no Las ventas para nada No creo que hayan tenido Nada que ver con la decisión De Nintendo De juntarse con Mercury Steam No, la decisión con Mercury Steam Es una decisión Fue una decisión Meramente artística ¿Sabes? Meramente De visión O sea, Sakamoto Les vio Les vio todo el potencial Para seguir con la Con el Con el legado de Metroid Y por eso se fue No, te aseguro que le preguntas Sakamoto Oye, ¿cuánto vendió Mirror of Fate? No debe tener ni idea El señor De cuándo vendió esto O sea, ellos Yo creo que les valía Si Konami Hacía o no dinero Con Mirror of Fate No, no creo que vaya Por ese lado Creo que más bien Repito Es un tema más bien Artístico También El fracaso comercial De este juego Después ves que A Lords of Shadow 2 También le fue de la patada Pues todos esos Todos esos elementos Amigos Terminan Terminan siendo Ingredientes importantes Para Que Konami Tome la postura Que le conocemos Actualmente ¿No? Y que tantos Medio desprecian Precisamente de Konami ¿No? Sí Y la verdad es que Este juego O sea, velo Si está impresionante Y ahorita que Está el 3D apagado Esa cascada Se ve como se sale Costum dineral Mirror of Fate Costum dineral Es una superproducción Vean la presentación O sea, costum dineral O sea, es esta presentación Konami ¿No? O sea, esta presentación En la que Konami Nos tenía Nos tenía tan acostumbrados Tigo, trabajando con un tercero Pero al final Muy Konami ¿No? Pero O sea, inclusive ¿No? Como dice Sin el 3D prendido Que con el 3D Smec Todavía más impresionante Se sigue viendo Super cabrón ¿No? Sí, no Es impresionante Creo que Justo Hicimos buen trabajo En escoger Primero Mario 3D Land Y luego este Porque son juegos Que en verdad Aprovechan eso Ajá Sí, no Es impresionante Luigi's Man También a la vértebra El 3D de esa madre Hay varios Hay varios que sí Aprovecharon de muy buena forma Justo Justo El 3D ¿Qué tan conseguible es, amigos? La versión de 3DS Bastante fácil Bastante, bastante fácil En Amazon De hecho Luego llega a aparecer Ahí listado Nuevo Alrededor de entre Mil Cien Y mil Cuatrocientos Pesos Nuevo ¿No? Entonces este Es muy conseguible ¿No, Emilio? Sí Y yo Que siempre ando Como en mercado secundario Viendo a ver Qué se me pega A ver, ajá Cuéntanos Pues yo lo encuentro Muy seguido Entre setecientos Y ochocientos pesos Usado Más o menos Ajá Es como lo que yo Yo veo Pero en cajita, ¿no? O sea Sí, en cajita Cartucho suelto Me imagino que por ¿Qué? Trescientos pesos Cuatrocientos Cincocientos pesos Este Te puedes hacer De un Mirror of Fate La versión HD Fíjate Creo que ven Venía Viene más bien En una colección Que hubo De Lords of Shadow Para Xbox 360 Y creo que también Para Play 3 Que traía precisamente Lords of Shadow 1 y 2 Y Mirror of Fate Y la versión HD De Mirror of Fate Que creo que es la única Forma física De tener justo La versión HD De este juego En específico Que tengo entendido Es muy buena versión También, o sea También si le quieren Entrar por ese lado Creo que vale bastante Bastante la pena Creo que ya llegaste Al primer jefe, ¿verdad? Sí Y Me la van a partir Yo jugando esto Es este pinche Bloodborne ¿No? Este es un cazador De Bloodborne Básicamente Este señor Sí, sí, sí Está padre A ver No está tan difícil Este mono No está tan difícil Bueno, no lo recuerdo También no es un juego También es un juego tan difícil Fíjense No es un juego tan retador Que incluso tiene Checkpoints En los propios jefes ¿No? Entonces No es tan difícil Pero bueno A ver cómo vamos de tiempo Tú ya casi Se nos está acabando El tiempo Entonces Digo También recordemos amigos Si a ustedes les interesa Este juego Si tal vez tenían la idea De que Es un juego horrible Y ahorita su perspectiva Tal vez está cambiando Con nuestro material Que eso Espero Y me darán Ponte el escudo Si no Me miro Para que aguantes Más putazo No, digo El escudo Es de magia Wey Ah Ajá Y Pero ve su barra De vida arriba Es que Ajá Es que el chiste Es tírale dos O tres chingadazos Y aléjate Así Yo es lo que Yo es lo que hacía Vale Vale Muchísimo la pena Y me encantaría Que me dijeran Ay sí Cambiaron mi perspectiva Entonces Si le quieren Te repito Es muy accesible Y ahorita Al menos Para cuando estamos Grabando esto Todavía está accesible ¿No? Todavía Y conseguible Todavía no está A niveles de Game Boy Advance Sí A diferencia de lo que Y sobre todo Castelvania Castelvania es carísimo ¿No? Sí Todo lo que sea Castelvania Es carísimo Ni para qué les cuento Los de Game Boy Advance ¿No? Los de 10 Que Los de 10 son súper A ver tú cuéntame Porque Los de 10 Este Según yo son muy comunes Pero carísimos ¿No? Yo los Pokémon Sí Yo los jugué Hace años Prestados Y recientemente Los compré Y sí me salieron 6 mil pesos Por los 3 A la verte Y no está tan mal ¿Eh? Sí No No me fue tan mal O sea 6 mil los 3 No me suena tan mal Porque pues es como A ver 2 mil cada juego Que sí es bastante ¿No? Sí es caro O sea Sí Sí es caro Pero todavía no están O sea Ya están en vías Ya están en vías de decir Güey Ya ¿No? Incomprable O sea Sí Para mucha gente Gastar 2 mil pesos En un juego de 10 Pues es impensable Pues pero Claro Fíjate Yo a mí Medio Mi raya está en ¿Cuánto cuesta un juego Triple A de Play 5? ¿No? Nuevo O sea Sí Perfecto ¿No? Ya si está más de eso Como que sí Ya empieza a doler Bien cabrón Pero pues sí Castlevania Recordemos amigos Tiende a hacerse carísimo Y este juego El primer Lost of Shadow Fíjate Inclusive siendo de Xbox 360 Es medio caro O sea Sí Está raro eso Y aparte es el más vendido Sí Exactamente Pero bueno Ahí está amigos Un poquito de Castlevania Lords of Shadow Mirror of Fate Este juego Al que se le hizo una fama Injusticísima ¿No? Injusticísima Se le hizo Y esperamos que con este material Intentar cambiar esto En un nuevo capítulo En juegos Este Que fueron maltratados Y que Defa intenta defender Esperemos que eso Que eso cambie Tal vez su perspectiva Me daría muchísimo gusto Y si no Pues este Se lo recomendamos ampliamente Tal vez como bien decía Emilio No es de los Top 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 Del 3DS ¿No? De los super esenciales Del 3DS Pero que También forma parte importante De la historia Porque fue el único Castlevania de 3DS ¿No? Sí Y está padre O sea Créanme que No es un juego Que se van a aburrir Es un juego Que se pueden Es un juego Que se pueden acabar En 10 horas Y se vuelven a echar otra vuelta Está bien bonito La verdad Sí Muy padre Dura entre 8 y 10 horas Más o menos La aventura es chiquito Y padrísimo Es un gran dulcecito Y repito Vean la presentación Está perrisísima Las gráficas Están Están de veras increíbles Pero bueno Así vamos llegando Al final de este video Amigos Siguiente parada Un RPG Un RPG Ahí bastante Híjole Pues No apto para no Fans del RPG ¿No? Sí No Un juego Que Que en esta Sí Un juego Que de verdad Te puede consumir De la exploración De la ambientación Padrísimo Sí Es un juego Bastante especial ¿No? Ahí ya lo estarán viendo Justo En nuestro próximo capítulo Pero bueno Apenas esto está arrancando Amigos Esta serie de 3DS Apenas estamos comenzando Esperen mucho más En el futuro Y pues nada Gracias Emilio ¿Dónde te siguen? Sí Muchas gracias Pues me pueden encontrar En Twitter Como Brownie Y un bajo Emilio Y ya Si Aparte quieren escuchar Más de mí Que Pues gracias Me pueden encontrar En YouTube Como Emilio Brownie También Ahí chequen su canal De YouTube Por si usted tiene Problemas de finanzas Personales Si quiere Y unos consejos Este Que yo Fíjate No puedo aplicar Porque Siempre hay algo que comprar Siempre hay un pinche juego que comprar Y tú ¿Cómo le haces saber? O sea Si compras juegos de 10 De colecciones de 6 mil pesos ¿Cómo le haces saber? Yo sí Fíjate Híjole Esto No No está Va a estar muy bien visto Pero Yo sí sacrifico muchas cosas De nueva generación No está bien Yo también Yo también lo digo ¿Para qué? O sea ¿Tú crees que? O sea Si me dicen ¿Cuál quieres? ¿El nuevo Assassin's Creed? Sí ¿O un Castlevania? No Pues mil veces Un juego de 10 Es que me mortifica muchísimo Y nos vemos El próximo video de 3DS Muy bien Cuídense Nos seguimos viendo aquí en Atomix Bye bye ¡Gracias!